Esta encantadora casa rural está situada en la ciudad histórica de Santillana del Mar, a poca distancia a pie de la iglesia colegiata de Santa Juliana. La Posada Anzorena tiene una terraza al aire libre y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de techos con vigas de madera y muebles de estilo rústico. Todas incluyen terraza privada, televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo. Este establecimiento de estilo tradicional, Cantabro está en una calle tranquila, a 10 minutos en coche de Suances y de las preciosas playas de la costa norte. Torre La Vega se encuentra a menos de 15 minutos en coche y Santander está a 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!